Después que la empresa de energía Honduras diera a conocer que los fallidos hospitales móviles comprados por el anterior gobierno de Honduras para atender la pandemia del COVID-19 acumulan una deuda de 8 millones de lempiras, el titular de salud, José Manuel Mateu, ha catalogado esta información como absurda. Solo en ello se invirtieron como 21 millones de lempiras. Ahora multiplíquenlo por alrededor de 8 mil personas que tengo trabajando prácticamente a don Noren. En tanto, el asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Juan Carlos Aguilar, señala que es inaceptable que aún existan repercusiones económicas para el Estado con el tema de estas unidades y que, en vez de hablar de pago de energía, se debería ejecutar requerimientos fiscales contra los culpables de la compra fraudulenta. No se puede seguir erogando fondos públicos producto de estas malas adquisiciones, producto de esta malversación de fondos públicos y, a la vez, el llamado es siempre pertinente al Ministerio Público a que continúe con las investigaciones, a que judicialice a esos autores intelectuales de este gran latrocinio y no que solamente se logre y esperemos que se logre esa sentencia condenatoria contra estos autores materiales también. Según el comunicado de Energía Honduras, la millonaria deuda de los hospitales móviles están distribuidos así. El de Villanueva-Corteza deuda 100.434 lempiras. El de San Pedro Sula 579.030 lempiras. Mientras el que está ubicado en Teucigalpa debe 2.318.680 lempiras. El de Cheluteca con 3.298.522 lempiras. La mora del que está en la ceiba es de 590.083 lempiras. Y el que se ubica en Juticalpa debe 1.196.058 lempiras. Por su parte, el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, señala que este es el costo que debemos pagar los hondureños debido a las malas administraciones y ahora tocará pagar algo que no se ha consumido. Esto nos debe llamar a reflexionar a todo el pueblo de Honduras y exigirle al actual gobierno que debe de revisar esos contratos lesivos para nuestros intereses, ya que ese cobro de energía a las chatarras móviles que no están funcionando es un pago que lo vamos a tener que hacer todos los hondureños. De momento, estos hospitales móviles permanecen en su lugar mientras dure la investigación. Pero el titular de salud, José Manuel Mateu, han detallado que serán trasladados en su debido momento a algunas aldeas o municipios para que sirvan como centro de estabilización. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos.